¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video que muchos de ustedes me estaban pidiendo ¡Eh Master Sensei, robo el banco en GTA V! ¡Eh Master Sensei, haz un atraco en GTA! ¡Eh Master Sensei, preséntame a tu hermana! A ver, eh, ni siquiera tengo hermana No sé por qué muchos de ustedes me ponen eso en los comentarios, pero no, no tengo hermana Lo que más se acerca a tener una hermana es Pepito Y eso que es adoptado, pero por favor, no le digan, porque si se entera se va a poner muy triste ¿Qué estabas diciendo de mí, tonto? Bueno chicos, antes de seguirles, quiero comentar algo que muchos de ustedes ya sabrán Tienes 5 segundos para dejar tu like, o si no, te voy a disparar con este rifle de asalto que me acabo de encontrar ¿Dónde lo encontré? Ese no es el punto, tú tienes que dejar tu like Y de paso, pues dame tu dinero, ya que estamos En fin chicos, ahora sí, sin nada más que mencionar, vamos a comenzar este video Bueno chicos, estamos aquí de regreso Ya como se estarán dando cuenta, estamos en la casa de Franklin Eh Master Sensei, a ver, sí, sabemos que vas a robar un banco ¿Pero cuál banco vas a robar? Bueno, pues es muy sencillo, abrimos el mapa, lo hacemos grande como mi polla Y están viendo esta estrella de aquí Pues sí, ese es el lugar a donde vamos a ir Y se llama Large Bank O sea, significa como banco grande, como mi polla Bueno, el punto es de que vamos a ir a ese banco Y de hecho está muy cerca de la casa de Franklin Pero antes chicos, vamos a dirigirnos hacia ese lugar Eh Master Sensei, pero que tiene de interesante ir a ese sitio Como se pueden estar dando cuenta, abajo a la izquierda Junto al minimapa, hay una barra de color azul oscuro Lo cual significa que nos hace falta chaleco antibalas No, esos balas no, no seas gilipollos Me refiero a las balas como tal Y pues sí, al lugar al que nos dirigimos actualmente Hay un chaleco antibalas oculto El cual nos lo vamos a poner para tener mayor posibilidad De sobrevivir en nuestro atraco al banco Aún así yo soy demasiado bueno O sea, vean, eso soy muy muy bueno jugando al GTA V Creo que yo ni necesitaría esa ayuda del chaleco antibalas Pero bueno, me lo voy a poner por si acaso De hecho está justamente aquí a la izquierda el chaleco antibalas ¿Lo ven? Pues ahora no lo ven Pues muy bien chicos, ya tenemos el chaleco antibalas Vamos a abrir el mapa Y vamos a seleccionar el banco Para que nos indique la ruta que tenemos que seguir Master Sensei, ¿estás seguro de hacer esto? ¿No tienes miedo? Por favor, yo soy el mejor jugador de GTA V a nivel universal Ay no Ok, omitamos eso, no importa Master Sensei, pero ni sabes manejar ¿Cómo vas a querer robar un banco? Cállate por favor, yo sé lo que hago No desconfíen de mí En fin, ya hemos llegado al banco Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta por aquí Y vamos a estacionar nuestro vehículo de huida Justamente por aquí ¿Están preparados? Master Sensei, ¿pero cuál es el plan? El plan es que no hay plan Nos salimos de nuestro vehículo Y vamos para adentro chicos Espero no morir en el intento Sería muy lamentable Sacamos nuestra carabina Genial Y ahora hay que acercarnos al guardia Perfecto, lo noqueamos Genial, vamos para adentro Ok chicos, tenemos tres estrellas Actualmente abrimos la puerta Venimos por aquí Y hay un montón de guardias ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? No tengo idea No tengo idea Seguramente me quieren distraer o algo así Me quieren distraer para agarrarme desprevenido Y matarme Ok, vamos a matar a esos tipos Genial Uy, uy Vamos en la cabeza En la cholla En la maceta Vamos Ahí está Tres muertos Hay más por allá Genial, hay que matarlo Ese se está retorciendo del dolor El otro también Lo rematamos para que ya no sufra Genial Estoy narrando esto como si fuera un partido de fútbol Pero no importa Vamos a seguir Continuamos Genial Nos cubrimos por aquí Y vamos a lanzarle una pequeña granada por ahí Para que se separen Ok Hay que dispersarlos Genial Ya ha explotado la granada Vamos Hay que avanzar un poco más Nos cubrimos por aquí Ok, estamos cerca de la puerta Vamos por allá Genial Entramos Y hay que tener mucho cuidado Porque hay un guardia justamente aquí detrás Y No había nadie ¿Qué carajo? Bueno, supongo que ha de estar por allá abajo No sé No tengo idea Ok, vamos Venimos por aquí Creo que ya no hay ningún guardia aquí en el banco Y hay que tener mucho cuidado Porque aquí hay un guardia Perfecto Digo, ni tan perfecto Me pudo haber matado Pero yo fui más rápido Ok Hay que poner una bomba adhesiva por aquí Y hay que alejarnos Porque si no nos puede reventar la bomba Perfecto No pasó nada No pasó nada A ver, vamos a poner otra A ver qué tal Ahí Ahora por fuera A ver si ahora Si se abre Perfecto Ahí está Se abrió la bóveda Pero no alcance a pasar Ok, voy a poner otra por ahí Pero hay que tener mucho cuidado Porque se están acercando los guardias Están bajando las escaleras Ahí está Hay otra Hay alguien vivo por ahí No sé Pero Ah, ya Ya se murió Perfecto Está viniendo otro Vamos Ahí está Le disparamos Actualmente estamos en una muy, muy buena posición Pero no vamos a poder aguantar mucho por aquí Están viniendo más gente O sea, no Esto está muy complicado Vamos Matamos a esa señora Ya siente a esa señora Mejor ya muérase Va a ser lo mejor Ahí está Matamos a este otro tipo Perfecto Muérete ¿Por qué no se muere? Ahí está Ya, ya se murió Perfecto Ok, pues No Tiré un C4 justamente por aquí Me puedo morir Ok, me voy a cubrir Y lo voy a explotar Ahí está Es que imagínate si lo exploto Estando yo ahí Me hubiera muerto Vamos a poner más C4s por aquí A ver si se puede abrir Ahora sí No, no se puede Es imposible Vamos a poner dos A ver qué tal Ahí está Genial Estamos entrando Sacamos la carabina Ok, nos damos la media vuelta Y creo que ya no viene nadie por ahí Ok, perfecto Es que creo que si no tienen C4s No pueden entrar Porque la bóveda está muy pesada Ok, estamos robando el banco Franklin Franklin Haz algo No te quedes ahí parado Ok Ay, no No Le acaban de picar a la alarma Esto está muy mal Están llegando los refuerzos Y esto Se va a poner más feo todavía Ok Miren, hemos ganado 3 millones de dólares En fin, chicos Vamos para afuera Es muchísimo dinero el que nos acaban de dar O sea, es impresionante Uy, han muerto muchas personas por aquí Simplemente porque he querido robar el banco Eso está muy feo, eh, chicos Nunca roben bancos en la vida real Ok, chicos Salimos del banco Genial Es ahora nunca Es ahora nunca Nos subimos a nuestro vehículo Por favor, que nadie me dispare Genial Hay que arrancar Corre, Franklin Ay, tengo muchísimo miedo Creo que lo vamos a conseguir Creo que lo vamos a conseguir A ver, todavía no hay que cantar victoria Porque tenemos 3 estrellas Pero hay que acelerar lo máximo que podamos Obviamente sin matarnos Porque si chocamos también Vamos a perder un montón de tiempo Y no queremos eso Uy, no Aquí hay un policía Bueno, no hay que hacerle caso Hay que seguir con nuestro camino Y en algún momento Vamos a perder a la policía Estoy muy, muy seguro de eso Ok, está viniendo uno por ahí enfrente Vamos a retroceder Y vamos a continuar por esta calle Chicos, es que hay un helicóptero por ahí Y si me ve el helicóptero Se va a armar un lío tremendo Chavales En fin, voy a dejar de hablar como español No, uff Ok, continuamos por este lado Hay que dar vuelta justamente aquí Para la izquierda Y sé que en algún momento Me va a dejar de seguir la policía He escapado de las 5 estrellas ¿Cómo no vamos a escapar de las 3? Perfecto Ya ningún policía me está viendo Solamente hay que continuar Hasta que lleguemos a un punto seguro Ok, chicos Damos vuelta por aquí Por la izquierda Perfecto Y vamos a seguir derecho Creo que ya estamos perdiendo a la policía No estoy seguro Pero creo que ya en unos momentos Si la vamos a poder perder Ok Vamos a meternos en este callejón Que está justamente aquí A la izquierda Perfecto Y la hemos perdido La hemos perdido Se escuchan disparos No sé por qué Ok Esto es muy extraño Que se sigan escuchando disparos Según yo Me estaban persiguiendo solamente a mí En fin, chicos Pues ha llegado la hora De destruir nuestro vehículo ¿Por qué? Porque es evidencia La policía sabe que quien robó el banco Tenía un auto blanco de este mismo modelo Así que no me voy a arriesgar Y lo voy a reventar Ok, chicos Aproveché y ya me quité el pasamontañas En fin Vamos a destruir el auto En 3, 2, 1 ¡Pow! ¡Oh, my God! Ahora me está siguiendo la policía De nuevo Pero solamente tengo una estrella O sea, tampoco está tan mal Simplemente nos debemos de esconder Y ya está Por cierto, Master Sensei ¿Por qué te quitaste el pasamontañas? O ese gorrito negro Que tenías en la cabeza Bueno, porque iba a ser muy raro Que las personas me vieran Con pasamontañas O sea, en la vida cotidiana No sueles usar pasamontañas A menos de que vayas a robar algún lugar Digo, no lo he hecho Pero por lo general Las únicas personas que usan pasamontañas Son los ladrones O sea, que mejor me lo quito, ¿verdad? En fin Pues yo me voy a quedar por aquí Hasta que me deje de seguir la policía Y después simplemente me voy a ir a mi casa A relajarme y a prender la televisión Y Franklin se va a poner a ver Bob Esponja O Puka No sé qué vea en la televisión O sea Ok, chicos Me acaba de dejar de seguir la policía Eso está muy bien Pues ahora voy a sacar mi teléfono Voy a abrir los contactos Genial Y voy a pedir un taxi Para que venga por mí O sea, no quiero arriesgarme A robar un vehículo Y que ahí me detengan O me maten Así que Mejor pido un taxi Y ya está Ok, no viene mi taxi Ya lleva un buen retraso Hubiera pedido Uber Ah, no Ahí viene Ahí viene Genial Pues nada Ha llegado mi taxi Sí, nos vamos para allá Y vámonos a nuestra casa O la casa de Franklin No pierdas ningún video Ahora sí Sin más que mencionar Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos en el próximo video Adiós Biches Subtítulos en el próximo video ¡Suscríbete!